Pocas veces una serie logra sacarme sonrisas con miradas sádicas, y Happy lo ha logrado en cada uno de sus capítulos. Si me preguntan que demonios es la serie, solo podría decir que es un verdadero cuento de navidad para adultos, y es lo que encontrarás. Así que si no has tenido el tiempo o sigues sin convencerte esta serie, déjame platicarte el motivo de por qué te estás tardando en hacerlo, y qué es lo que encontrarás en ella. Happy está basada en el libro bestseller de Grant Morrison y el cómic de Darryl Robinson, del mismo nombre. La serie está llena de un humor estadounidense muy oscuro. Su protagonista Nick Sachs es un ex policía corrupto convertido en asesino, quien se encuentra en declive y harto del mundo. Es traicionero y muy violento, lo mueve la sexualidad y solamente se interesa en sí mismo, sin importarle lo que sucede a su alrededor. Pero una misión sale un poco mal, y su navidad no será como lo había planeado. Ahora será perseguido por la mafia acompañado de su nuevo socio, un amigo imaginario, que pedirá su ayuda para rescatar a la pequeña Hailey, y en el transcurso deberán investigar su más grande caso, el secuestro de su propia hija, que desconocía existía. Mi reacción al primer capítulo era simplemente de asombro, era como cuando te traen tu platillo favorito de comida, y lo ves todo jugoso y perfectamente preparado. No podía dejar de poner atención y solo pensaba en terminar de verla. Solo tenemos ocho capítulos en los que cada uno está dirigido de manera extraordinaria. El actor que personifica a Nick es Christopher Meloni, a él lo hemos visto actuar en la popular serie de la ley y el orden, y en un número muy grande de películas. Su actuación siempre ha llamado la atención, su interpretación siempre va más allá de un simple papel al que le da vida. Happy, quien será su compañero de investigación en el secuestro, es un caballo con alas y cuernos de unicornio, un amigo imaginario de su desconocida hija. La serie se estrenó por el canal Sci-Fi en diciembre del 2017, y un año después, Netflix decidió adquirir los derechos. Y fue así como la gente ha logrado conocer aún más sobre esta serie catalogada como elegante género de acción. Por otro lado, uno de los creadores de la serie, Brian Taylor, ha sido responsable de películas como Crank, las dos entregas, y Gamer, película que también sigue su humor negro y sadismo en escena. Si aún no la has visto, también recomiendo que lo hagas. Los cuentos de Navidad para adultos deberían ser narrados de esta manera. A pesar de la violencia tan marcada al final, tendremos una moraleja sobre los miedos que regularmente tenemos, y cómo esta época decembrina puede llegar a tocar los corazones de todos, por más patán o pedante que seas. Happy está ambientada en diciembre, quizás por eso verla en fechas fuera de Navidad te podría parecer un poco más absurda de lo que es, pero seguramente vas a querer repetir la llegada a la Navidad. Todo lo abstracto, absurdo y el humor negro, lo puedes encontrar en esta serie, me hace recordar también películas de los 90s, en donde la animación se combinaba con personajes reales y que también eran un tanto absurdas, como el caso de Mundo Cool, protagonizada por Brad Pitt y Kim Bessinger, que era un género muy adulto y violento. O el mismísimo Roger Rabbit, en donde la idea original no era dirigida a niños, sin embargo tanta caricatura los atraía. Así que hay que tener cuidado a la hora de ver la serie, ya que el alto contenido sexual y violento no es adecuado para los menores de edad, pero yo que voy a decirles de ser padre, eso es responsabilidad de ustedes. Nick es un detective retirado, muy agresivo y con muchos problemas de violencia. Conociendo un poco al antecedente del director con las películas de Crank, podríamos decir que Nick es un tanto parecido a él, lleno de adrenalina al momento de pelear, de los tipos rudos que no importa que le estén llenando de golpes y balazos, aún así tendrá una fuerza sobrehumana para poder derrotar a sus agresores de una manera mucho más violenta de lo convencional. Su mundo son las calles, las drogas y el sexo, pero ahora imaginen combinar a alguien que prácticamente desea la muerte con un amigo imaginario llamado Happy, entonando su canción de la alegría. No, Nick, no te encuentras bajo el efecto de las drogas ni la adrenalina, Happy puede ver lo mismo que tú. Happy es el amigo imaginario de Hailey, quien después de ir a un concierto de un personaje infantil de moda, que por cierto también es un poco bizarro, es como los Teletubbies pero con un morbo más marcado. Sus ayudantes, por así decirlo, que son como conejos gigantes de colores gordos, de los cuales salen arcoiris de sus traseros, y es el artista infantil de moda del momento. Usando esos recursos para cometer algunas fechorías, cuando no está actuando para los niños con trajes muy extravagantes, se encuentra haciendo orgías Leder en su muy prominente edificio. Una de las escenas más extrañas, o bueno, todo es extraño, pero en una de sus fiestas, uno de sus pequeños y tiernos ayudantes coloridos, se quita el disfraz, y es cuando descubrimos que en su interior se encuentra un enorme pene. Así es, como lo escuchas, un pene gigante disfrazado de monito tierno para los niños. Lo sé, la serie también es un retrato crudo de las cosas que suceden en la televisión, contada de un modo absurdo. Otro de los villanos es un Santa Claus, quien ha tenido un trauma infantil por ver a su padre ahorcado, así que es obligado a madurar. Sin embargo, él no quiere hacerlo, él también tenía un amigo imaginario, quien lo abandonó, y después de estas grandes pérdidas, se convierte en un secuestrador y sicario sádico, buscando la manera de hacer nuevos amigos, infringiéndoles daño cerebral para que permanezcan con mentalidad de niños. Todos los villanos, y por una obvia razón, son muy caricaturescos. También existe el clásico doctor malvado y sádico, llamado Smuri, quien goza haciendo sufrir a las personas, y después de algunos capítulos, nos revela la verdad sobre su apodo Smuri. En una escena que seguramente te provocará mucha risa. Quizás algo de lo que más aplaudí de la serie, es casi llegando al último capítulo, en donde Happy recrea una emblemática escena de la película de Quintín Tarantino, Perros de Reserva, imitando a Mr. Blue. Happy debe torturar a otro compañero imaginario, así que usará el baile y las técnicas de interrogación que Mr. Blue hace. Solo que de una manera, digamos, un poco más infantil, que al final de cuentas, es digna de un gran aplauso. Sin duda, Happy es un estilo de serie que aparece muy poco en las plataformas que conocemos, y deberíamos tener un poco más de este buen balance de acción, humor negro y surrealismo en la televisión no apta para niños. Los productores y creadores aún no han dado una fecha estimada para la segunda temporada, pero desde ya han confirmado de que sí habrá continuación. Y es que al final de la primera temporada, nos dejan la puerta abierta para continuar con este dúo dinámico. Algunos de los rumores apuntan que quizás tenga su estreno en diciembre del 2018, aunque esto es solo un rumor, y no se ha terminado de concretar. Por otro lado, los ejecutivos han dicho que Happy tocó unas fibras sensibles en la audiencia de Sci-Fi, y que creó un nuevo nicho con su narración única, y con las actuaciones tan escandalosas de Christopher Meloni. La temporada 2 seguirá la misma línea de historia que el cómic con el mismo nombre, así que si quieres saber un poco más sobre quién será el próximo villano en la segunda temporada, deberás comprar o adquirir Happy en historieta. No importa la edad que tengas, todos necesitamos un amigo imaginario como lo es Happy. Nos vemos en otro video pequeños, recuerden suscribirse al canal y darle like. Compartan el video si les gustó, nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.